Doma es un personaje que ha despertado una interesante ola de fanáticos desde que fue conocido en la serie de Kimetsu no Yaiba. Y digo interesante porque independientemente del hecho de que él es un villano, sus fanáticos, que en la mayoría son chicas, simplemente lo aman. Eso quizá no sea algo nuevo, porque Doma no ha sido el único villano que ha llamado la atención de los fanáticos de una serie. Sin embargo, pocos o quizá ninguno lo ha hecho a los niveles que Doma lo ha conseguido. Y lo que hace que este fenómeno sea mucho más interesante es que Doma no cuenta con una historia compleja o fuertes motivaciones que lo lleven a comportarse como el sádico que él es. Es decir, no hay un pasado trágico o emociones conflictivas. De hecho, no hay emociones en lo absoluto. Algo que sí podemos tomar en cuenta es la carismática personalidad que Doma posee. Y es que pese al papel que él desarrolla en la historia, Doma cuenta con una presencia y encanto que cautivan bastante, que pueden que sean algunas de las cualidades que hacen que el personaje sea tan carismático. Y les guste tanto a los fanáticos, aunque sus acciones sean totalmente detestables. Que él sea una luna demoníaca de alto nivel tampoco es un factor que impacte mucho, porque al momento de publicación de este video, nadie que solo sigue el anime ha visto a Doma en acción o siquiera conoce su arte demoníaca. Aún así, si nos fijamos en su diseño, aquí quizá si tengamos una pista de lo que hace a Doma tan llamativo. Porque definitivamente, su diseño visual desempeña un papel importante al momento de capturar la atención de todos. Sin embargo, además de sus abanicos, lo único que entiendo que puede ser llamativo para todos son sus coloridos ojos. Tanto es así que incluso ya hay gente usándolos en todo internet. Aún así, estos solo son unos ojos arcoiris, que para mí tampoco justifican la atención que Doma ha capturado en la serie. Entonces, ¿por qué gusta tanto Doma? Su personalidad es enigmática y compleja, pero a la vez también podemos entender que es bastante simple. Algo que muchos de los que solo siguen el anime quizá no sepan, es que Doma es sádico hasta el cansancio. Él disfruta infligiendo dolor y tormento a los demás, juega con sus víctimas y se deleita con su desesperación y sufrimiento. Y lo más espeluznante es que él entiende que el fin de este padecimiento y sufrimiento solo es posible mediante él, o al menos es la vía más óptima. Pero cuando digo esto, no estoy hablando de la típica veneración a alguna entidad o dios, aunque esto también es parte de su ejecución. Pero antes de que continuemos analizando su personalidad, y cómo está hecho que irónicamente se haya convertido en uno de los personajes más deseados y seguidos de la serie, conozcamos de dónde viene este único personaje. La historia de Doma inicia unos 100 años antes de la historia actual de la serie. Él nació en el seno de una familia muy acomodada y religiosa. Desde pequeño, a Doma lo veían como un prodigio, un niño especial que llegó como un enviado divino. Sus papás pensaban esto porque el pequeño niño nació con unas características distintivas. Sus ojos encapsulaban un impresionante arco iris, y su pelo tenía un tono pálido que ellos pensaban que tenía un origen divino. Y justamente por este pensamiento, todos suponían que Doma tenía acceso a la comunicación con los dioses, o al menos podía escuchar sus voces. Doma fue desarrollándose como un niño bastante inteligente y amable, que siempre buscaba la forma de ayudar a los demás, y asimismo hacerlos felices. Aún así, él consideraba a sus papás muy poco inteligentes, esencialmente por el hecho de que ellos estaban convencidos de que Doma poseía alguna conexión divina. Esto al punto de que formaron una secta, tan solo para que la gente lo siguiese a él, poniéndolo a la cabeza y vendiéndolo a todos como un mesías. Esta religión o secta fue llamada la fe del paraíso, y sintiendo lástima por la escasa inteligencia de sus papás, Doma le siguió el juego y aceptó su papel. Sin embargo, Doma en ningún momento, ni una sola vez, oyó la voz de los dioses. Doma se pasaba los días sentado en una sala, la cual estaba cuidadosamente decorada, digno de una personalidad divina. Él veía a muchas y diferentes personas cada día, las cuales iban pidiéndole un consejo y ayuda para los sufrimientos o padecimientos que tenían en sus vidas. Las historias que las personas le contaban no tenían mucho sentido para él, no importando qué tan fuerte o mala fuese la situación por la que la gente estaba pasando. Él básicamente las clasificaba como aburridas, y de vez en cuando estaba confundido, ya que no entendía por qué los adultos acudían a un niño en busca de ayuda. Además de que se le hacía bastante incómodo ver cómo la gente se le acercaba, y lo adoraba constantemente. Un día de esos, alguien llegó ante él, y le pidió que lo llevase al paraíso. Una vez más, Doma estaba confundido y apenado, porque no sabía qué hacer para ayudar a esta gente ingenua. Esta petición fue haciéndose más y más continua, hasta que un día Doma no pudo contenerse y acabó llorando. Le daba pena la fe que la gente ponía en él, porque él estaba convencido de que este paraíso no existía, y que no es más que un cuento de hadas que la misma humanidad se había inventado desde su imaginación. Porque ellos necesitan poner su fe en algo, y que ese algo o alguien los ayude con sus tantas dolencias, problemas, inconvenientes, preocupaciones y padecimientos que cada uno de ellos tiene en su vida. Lo que más apenaba Doma, es que aún luego de tantos siglos de desarrollo humano, la gente no fuese capaz de entender esta simpleza. Es decir, Doma entendía que el paraíso no existe, como tampoco existen los dioses conocidos en la historia de la humanidad. Lo que Doma pensaba a esta corta edad, unos 9 años más o menos. Definitivamente es algo que vale la pena ponerle atención, porque es obvio que muchas personas suelen confiar ciegamente en su fe, incluso a niveles inadmisibles para algunos. Así que Doma solo estaba hablando desde el punto de vista lógico, lo cual es bastante admirable, porque no debemos olvidar que aquí tan solo estamos hablando de un pequeño niño. No obstante, aún cuando exaltamos la capacidad de pensamiento de un niño de esta edad, también debemos tener en cuenta que aparentemente algo no está bien, porque Doma es incapaz de entender a las personas que vienen a él. Es decir, él realmente no sentía nada por ellos. Él simplemente actúa conforme a cómo entiende que debía hacerlo, y eso incluye las lágrimas que derramaba. Y debido a esto, en algún momento de su niñez, Doma fue estudiado y finalmente diagnosticado como apático. Es decir, él no se conmueve, comprende o siente las emociones humanas. El interés, sentimiento o emociones no existían en Doma, ya que él nació como un cáscaron vacío en ese aspecto, y se adapta a las situaciones o eventos, tal cual como lo hace un cyborg. Doma acabó aceptando la realidad que tenía delante de él. La gente no podía entender lo que para él se hacía tan obvio, porque ellos son unos idiotas, y debe ser bastante difícil para ellos. Y desde ese momento, tomó el liderazgo del culto con mucha más responsabilidad, porque había demasiada gente en el mundo a la que él debía ayudar, y es por esto que lo tomó como el propósito de su vida. Doma se dio cuenta que él nació para la ayuda de las patéticas personas del mundo, a la vez que les lleva un poco de felicidad. Y no olvidemos que todo esto lo ha pensado un niño, de unos 9 años de edad. El papá de Doma solía ser todo un Don Juan, y se aprovechaba de la fe de las chicas que iban a visitar a su hijo, para su propio beneficio e interés sexual. Él básicamente les decía que si querían obtener la bendición de su hijo, antes debían ser ungidas por él. No es cierto. Diles que no es cierto. Y aquí es donde tiene sentido la fe ciega de la que Doma hablaba, ya que estando delante del papá del chico con conexión divina, ¿qué piensas tú que ellas iban a hacer? Bueno, ya sabemos. Sin embargo, esto no fue por mucho, porque un día la mamá de Doma se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que estando llena de odio y dolor, ella puñaló a su esposo hasta más no poder, y luego se envenenó. Doma fue testigo de esto, sin embargo él ni siquiera se inmutó ante la acción de su mamá. Más bien se molestó bastante. Él se molestó porque la habitación estaba bastante sucia, pero no sintió nada cuando vio a sus papás muertos. La sangre estaba por toda la habitación y el olor le repugnaba, así que se ocupó de limpiarla tan pronto como fuese posible, incluso cuando escuchaba a su mamá agonizando por el veneno. Esto tampoco afectó a Doma. Él solo se ocupó de que la gente hiciese la limpieza en la habitación y se llevasen los cuerpos muertos de sus papás. Y cuando todo estaba limpio nuevamente, él volvió a sus funciones como guía de la fe del paraíso. Y finalmente unos 10 años después, cuando ya tenía 20 años de edad, Musen escuchó de la secta que Doma encabezaba, y lo fue a visitar como lo hacían las demás personas. Cuando Musen llegó con él y se dio cuenta de sus cualidades, él decidió que quería a Doma como demonio. Doma de inmediato aceptó, y desde entonces y durante el siglo siguiente, él ha vivido como demonio. Doma continuó liderando el culto, haciéndose algunos ajustes a su metodología. Él continuó convencido de que su misión en la vida es ayudar a la gente para llegar a su plena felicidad, buscando y hallando con ellos el anhelado paraíso al que ellos deseaban llegar. No obstante, Doma entendió que este paraíso no se hallaba en este mundo, y por algún método dedujo que a este paraíso solo se llegaba mediante él, así que acabó devorando a quienes lo seguían. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Sí, ese es Doma. Para él, el paraíso y el fin del dolor llegaba cuando él los devoraba, porque quien moría a causa de él, no sufriría nunca más. Y así Doma continuó con esta ideología retorcida durante toda su vida, y poco a poco fue escalando en la jerarquía demoníaca, hasta que en algún momento él alcanzó el título de Luna Superior 6. Durante ese tiempo, en tanto iba caminando casualmente en el distrito de entretenimiento, y se daba un festín con la carne de las quechas y algunas jóvenes doncellas, él se tupó con Hyutaro y su pequeña hermana Ume, estando ambos a las puertas de la muerte. Hyutaro había sido apuñalado por la espalda, y se estaba desangrando lentamente, en tanto que Ume había sido quemada, hasta el punto de que apenas le quedaba aliento de vida. Doma siendo tan bondadoso como él entiende que es, les ofreció convertirse en demonios, ya que si lo hacían, entonces se podían salvar. No teniendo más opción, ellos aceptan, y Doma los transformó en demonios. En algún momento más adelante luego de esto, Doma retó a Akasa, la Luna Superior 3, a una batalla demoníaca, en la cual terminó venciéndolo, pese a que Doma se había convertido en demonio, mucho después de él. Lo que indica que Doma además de apático contaba con excepcionales habilidades para el combate. 15 años antes de la historia actual de la serie, Doma le dio asilo a Kotohahachi Vira, la mamá del Keribin Osuke. Ella había escapado de su abusivo esposo, y fue acogida por Doma con su pequeño hijo en brazos. El esposo y la suegra de Kotohah también habían accedido al culto, pero ellos fueron demasiado ruidosos para Doma, así que él los asesinó, llevándonos sus cuerpos en las montañas. Aunque Doma pensó que Kotohah esté demasiado estúpida, su belleza única y su talento para el canto hizo que Doma se convenciese de mantenerla a su lado. Sin embargo, ella se dio cuenta que estaba devorando a las demás personas, y huyó del templo con el pequeño Inosuke. Doma la persiguió por el bosque, y antes de que él pudiese alcanzarla, ella lanzó a Inosuke por un acantilado, e Inosuke cayó en un río. Doma alcanzó y mató rápidamente a Kotohah, a la vez que se burlaba del destino de Inosuke, antes de devorar a Kotohah hasta los huesos. Aún en ese momento, Doma entendía que la estaba salvando, ya que así volvía a su casa, y estaría sola porque él había matado a su esposo, y si se quedaba sola, acabaría muriendo cargando a su pequeño bebé, porque fue demasiado patética como para cuidarse por sí sola. Es decir, para Doma, la vida de Kotohah no tenía sentido alguno, así que lo que él hizo fue lo mejor que le pudo pasar. Unos años después, Doma se topó con Kanae Kocho, el pilar de la flor. Ellos de inmediato se vieron envueltos en combate, y durante este, él le conectó un golpe letal, pero tuvo que retirarse porque el sol estaba saliendo, y eso impidió que él pudiese devorarla. Antes de sucumbir a sus heridas, Kanae fue hallada por su hermana Shinobu, a quien le dio una descripción de Doma para que luego pudiese enfrentarlo y posiblemente vencerlo. Sin embargo, al día de hoy, al menos para el anime, Doma continúa viviendo y coliendo, y lo demás acerca de él se queda para un análisis distinto. Aquí hemos conocido de dónde viene Doma, y según lo que hemos visto, al menos para mí, Doma tenía una personalidad demoníaca desde su nacimiento, ya que el hecho de que él haya nacido apático, encajó perfectamente para el concepto del demonio que le estaría personificando más adelante. Y así terminó convirtiéndose en el que sin duda algunas, al menos para mí, es el demonio perfecto, el demonio ideal o como tú desees llamarlo. El punto es que Doma es la personificación idónea de lo que debe representar un demonio. Tú que me estás escuchando, posiblemente tengas una opinión distinta, y si ese es el caso, entonces te invito a que la compartas en los comentarios. Doma ha sido muy hábil en la manipulación y el engaño. Él ha utilizado su comportamiento encantado y carismático, para manipular a aquellos que lo han estado adorando, a menudo jugando con sus emociones y pensamientos para que se hagan incluso más débiles. Todo para que ellos queden a su merced. Su personalidad extravagante y su estilo sofisticado y amable de comunicarse, lo han ayudado perfectamente a disimular su incapacidad de empatizar con los demás. En fin, debido al vacío emocional que Doma posee, y la forma en la que él se adapta a las situaciones, con la ayuda de su capacidad de pensamiento y análisis. Su personalidad se hace polifacética, lo que hace que su personaje no sea una sensación de impresibilidad y amenaza a la historia, volviéndolo un demonio y villano perfecto para la historia de Kim Mab Sonoyaiver.